La inseguridad crece de manera preocupante en nuestro municipio. El más reciente caso ocurrió en horas de la mañana del pasado jueves cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lavadero de la calle 26 con carrera cuarta de Aguachica y con armas de fuego sometieron a los presentes. En las cámaras de seguridad se logra apreciar el rostro de los dos delincuentes que ingresan al establecimiento y tras cometer el asalto huyen en una motocicleta a la que se le aprecia de manera parcial la placa, vehículo que se desconoce si fue robado para cometer este atraco. Vecinos y comerciantes del sector manifiestan una profunda preocupación. Esperan que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto adelantando patrullajes y operativos preventivos antes de que Aguachica vea crecer los niveles de inseguridad a la par de lo que hoy padece por ejemplo la ciudad de Valledupar. Albacén y Clínica Agroveterinaria La Hacienda, manos profesionales a tu servicio, hospitalización, cirugías, consultas, laboratorio clínico, ecografías y rayos X, plan de vacunación, profilaxis, baños médicos y peluquería, medicamentos, alimentos y accesorios para tu mascota. Ofrecemos también productos e insumos agropecuarios. Calle Quinta 2120 Aguachica, celulares 322-518-8902-315-210-5466. Síguenos en redes sociales, almacén y clínica agroveterinaria La Hacienda. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.